Que ibas a regresar, que la ibas a encontrar, contenta y recibirte Pues a veces que no es así, no quiero salir de ti Así es como en tu vida Que ibas a regresar, que la ibas a encontrar, contenta y recibirte Pues a veces que no es así, no quiero salir de ti Así es como en tu vida Que ibas a regresar, que la ibas a encontrar, coraje a morir Para que ibas a regresar, que la ibas a encontrar, que la ibas a encontrar Yo voy a mirar muchos Que estamos y reclamando Pues ya ves Te equivocamos Y en el momento 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 No No Que ibas a hacer Que ibas a hacer Contenta Deja decidirte Que ibas a hacer Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Que ibas a hacer Que ibas a hacer Que ibas a hacer Que ibas a hacer Tu te voy a mirar Tu te voy a mirar Que ibas a hacer Que ibas a hacer Que ibas a hacer Que ibas a hacer Y en el momento Que ibas a hacer Det UP Que ibas a hacer Nou ¡Gracias!